¿Qué es la situación que le está pasando con un local suyo que usted lo tenía a disposición de agricultura? ¿Qué es lo que pasa? Todo eso que cerrarlo porque el último pago fue en marzo y supuestamente que estaba cancelado y me han dejado ahí entretiendo para reponerme y pago nada, no viene ni pago ni nada y me están diciendo y supuestamente parece que a otro local para trasladarse, entonces el ministro me dijo allá que eso era el paso, que ese profesor iba, que me aguantara y yo bien, como me dijeron así, dejé el local abierto esperando la respuesta para saber que iba a pasar, si iba a quedarme ahí, sí o no, yo estaba esperando la respuesta de la oficina. Supuestamente eso es lo que me dicen, que si van a trasladar de ahí, de la casa yo de nuevo, estaba bien, no importa que se trasladaran, pero que me resuelvan. ¿Cuánto le ha deuda? Me resuelvan entonces, tres meses, para tres meses ya vamos, desde el último pago fue en marzo, abril, mayo y este, que tres con este, con junio ahora, vamos para tres meses. Eso queda donde? Aquí en Montellano, Montellano se hace, Montellano se hace. Que te le solicita entonces, que te le solicita a las autoridades. Bueno, si llegué a la escuela de un acuario de Venezuela, yo lo puedo dejar ahí, se pueden quedar ahí mismo, pero cumpliéndome, cumpliéndome, pues yo estaba cumpliendo, la oficina estaba abierta y yo estaba cumpliéndola a ellos, que a mí ellos no estaban cumpliendo. Última mes, desde el mes de abril, mayo y ya, último, que en marzo, yo lo último pago fue en marzo, yo fui, y fui para deberse al banco, y mayo y junio y nada, y ahora son tres, que va de camino también. ¿Y ellos quieren ahora que usted se lo haga? Sí, quieren que yo se lo haga ahora. ¿La disposición suya es? Yo creo que esperar, esperar mejor hasta ver, porque eres sueldo. Yo no me niego a abrírselo, pero siguen cumpliendo, primero que hablo yo con él, y él me diga una cosa u otra, para yo saber ya, porque yo sin un problema, él me resuelve porque gracias a él mismo. ¿Usted quiere una palabra firme? Sí, firme. ¿Repítame su nombre? Antonio Cabo Navarro Hernández. Gracias.